Ya no había habido tal fin que era una cosa de muchísimos siglos y de muchos años que realmente no habían sido de pronto una especie de gente diferente a bárbaras y brutas y lo pintamos por bárbaros que habían asaltado a una civilización maravillosa sino que una serie de pueblos que estaban en las fronteras que en muchas ocasiones habían sido aliados de los romanos de los que los romanos se habían valido para defenderse de otros que estaban más lejos habían ido penetrando en el imperio romano y se habían ido asentando en él que lo que sí parecía en todos los textos que era bastante fuerte había sido la toma de Roma en el 410 por Alarico que eso parece que había asustado profundamente a todo el mundo y que luego en cambio se vio que tampoco pasaba nada con eso porque tampoco había cambiado excesivamente la vida de los romanos ni la vida del imperio romano en sí y que todos los textos que más o menos vi de aquella época pues decían que los bárbaros no eran tan brutos como parecían y que contrariamente a eso más bien parecía que los cristianos y los romanos o los romanos cristianos pues no llevaban una vida muy civilizada ni muy así que se dijera me ha gustado mucho leer a San Agustín a mí me ha divertido además aunque parezca un tocho así como muy gordo y todo esto porque no sé o sea yo no me divierte ver como como habla de bueno pues poco menos pues mi Dios es mejor que los vuestros y tampoco no sé para qué vosotros decís que vuestros dioses estos y también con vuestros dioses pasaba no sé aquí no sé cuánto o sea hay como no sé hay como una defensa de Dios que a mí me parece un poco como infantil ¿no? como como muy muy de que era de que el concepto de Dios entonces era muy diferente del que tenemos ahora mucho más providencialista mucho más que hacía todas las cosas y que todo esto ¿no? y bueno pues no sé yo como nada mucho más el salviano parece que o sea supongo que aquello que decían Jeremías del siglo V era por una relación directa más o menos al tipo de profecía y de cómo ponía de vuelta y media Jeremías a los judíos de su época y que el salviano hace exactamente lo mismo ¿no? y en todos sus textos pues parece decir que que son 20 veces mejores más honestos más sanos y más todos los los llamados bárbaros que los que los cristianos y lo que sí parece haber también por parte de todos es la idea de que en realidad si esto es algo que ha mandado Dios que yo creo que ellos piensan que sí que es algo directamente permitido por Dios pero es algo precisamente porque como todos se están portando muy mal pues entonces Dios les tiene que agitar un poco para que reaccionen y cambien y sean buenos y esas cosas una cosa que yo tenía como pregunta es que a ver si lo encuentras ahora bien de todos los cultos místicos el único que no implicaba una necesaria metafísica monárquica era el cristianismo monoteísta y hostiles al panteísmo sobre el cual descansaba la idea de la divinidad del emperador los cristianos aparecían como peligrosos adversarios de la monarquía de derecho del vino eso al principio parece de imponerse y sin embargo como al final de... bueno no al final pero bueno cuando se separan más o menos Oriente y Occidente dice que cuando se difundió el mitracismo que era un misterio semejante a los de los países helénicos y egipto donde se daba como resultado el poder de origen divino no sé si está bien entendida la historia entonces los adeptos de Mitra son monárquicos y creen que el rey es el elegido del gran dios creador entonces esto favorece a la política absolutista de los emperadores pues entonces en no sé qué momento, dónde está, cuando muere Teodosio, eso es, sin heredero Aspar que era el jefe de las milicias, un cabecilla bárbaro alano confiere la corona a Marciano sin dar siquiera cuenta a Valentiano III que era el emperador de Occidente y entonces Marciano se casa con Pulqueria, que era la hermana de Teodosio y se hace coronar por el patriarca de Constantinopla para legitimar digamos el golpe de Estado entonces a mí me llamaba la atención el hecho de que como dos siglos antes la oposición a los cristianos fuera porque no iban a como admitir, como a sancionar digamos el que el emperador venía por Dios y que en cambio dos siglos después sea justamente en un patriarca cristiano en quien ven la autenticidad o la legitimidad si cambia mucho el cristianismo en esa época si, no sé si pregunto, siento si sé preguntar lo que quiero preguntar pues no lo sé en este momento que el poder venga de Dios lo tienen claro los cristianos siempre siempre no hay poder que no venga de Dios dice San Pedro el poder de los emperadores romanos era de Dios aunque eran perseguidores por eso los soportaban y por eso morían que luego después de Constantino hubo una sacralización del poder romano en cuanto era cristiano el emperador está claro pero es automático esto o sea no hay no hay ningún tratado sobre la la legitimidad del emperador ni yo diría que los emperadores cristianos son emperadores mandados por Dios no por ser cristianos sino por ser herederos de los romanos porque no hay ningún tratadista que se dedique a legitimar el poder de los emperadores y una vez que ha venido Constantino y luego ya todos los post-constantinianos en realidad los emperadores pues siendo la inercia de los romanos hasta que llegan los barrios pues son emperadores tanto son cristianos como si no se alegran mucho los cristianos en el caso de Pulqueria que era una gran cristiana por cierto pues es una forma quizá de legitimar un poder pero que en realidad estaba legitimado yo no yo no no he visto jamás que se hagan un problema de esta situación y si se preguntara más mira cuando esto lo estoy recordando cuando Julián el apóstata que era cristiano se hizo Mitri Mitri ya no fue su que el taurobolio o sea se hizo de Mitra y apostató al cristianismo jamás los cristianos dijeron que había dejado de ser emperador o sea lo que les hace emperadores es ser herederos de los emperadores romanos tanto pesa el imperio romano eso es lo que en este momento recuerdo no no hay una en la edad media si en la edad media todo cambia porque lo veremos más adelante hay una sacralización del poder que necesita ser sacralización pero ahora no Roma es sacra y San Agustín ya has visto como temblaba San Agustín de ver como Roma se hundía decía si Roma fue escogida para ser cuna del cristianismo si ahora Roma se hunde se acaba el cristianismo es horrible sufrió mucho salud pero al final ya vio que no bueno a ver hemos de discutir algo hemos de aclarar algún concepto de esto yo entendí no sé si fue mi mal entendimiento o que era algo de tipo anecdótico que muchos libertos y muchos ciudadanos romanos en las distintas escalas que había que preferían pasarse a los bárbaros antes que continuar la vida como estaba estructurada en Roma y yo me he acordado de Son y me acordaba pues de muchos tratadistas y entiendo que no es así que la vida material realmente pues la manejaban pues los helenos que estaban bien como libertos como manejadores de las casas de los romanos pero que la categoría de ciudadano romano pues tenía una una gran no sé un gran contenido y el derecho comunitario pues el derecho que prácticamente está durando hasta ahora lo cual no quita de que pues bueno pues excepciones o anécdotas de alguien que le fuera mejor que le estar en un sitio que le estar en otro por la máxima aspiración de todo el mundo era adquirir la ciudadanía romana es que esto se ha dicho en contra no no que anecdóticamente yo entendí no no seguramente mal entendí que había casos de que hay la cosa yo por lo menos entendía así en Pablo Erosio que dice sin embargo después de esto también las espadas de los extranjeros odiados fueron convertidas en heredos para que se proteja del mismo modo aliados y amigos encontrándose ya entre ellos algún romano que prefiere la simple libertad entre los extranjeros a soportar la preocupación tributaria por ejemplo San Isidoro en la historia de los godos dice hasta aquí los romanos que se han asentado en el reino de los godos consideran que es mejor vivir con los godos pobres que entre los romanos poderosos soportando la fuerte opresión de los impuestos y San Adriano también diría algo del mismo tipo esto no tiene nada que ver con el dos romano el dos romano es capul libertatis etimitatis todo eso da la grandeza y la independencia del hombre lo que pasa es que siempre hay aprovechados incluso entre los cristianos que para eludir impuestos o el servicio militar o cargas con el imperio viendo que el imperio se va debilitando se alejan pero esto no es una teoría esto es una praxis es como los que no pagan hacienda la teoría es que hay que pagar y el que paga está tranquilo pero si uno puede escabuller el vuto no es nada más es una forma de supervivencia en realidad ahora que los romanos yo no sé si lo has dicho porque no he leído todavía el trabajo si los romanos a ver si lo ponemos al revés si los romanos hubiesen tenido que hacerse bárbaros de alguna forma cosa que no sucedió fueron los bárbaros los que se romanizaron se hubiesen sentido decapitados degradados los bárbaros no deseaban nada tanto como ser romanos e incluso ocuparon las ciudades las devastaron para entrar en ellas pero una vez dentro se romanizaron aceptaron el derecho a la lengua de las ciudades de Roma o sea que lo más grande que se podía ser entonces era ciudadano de Roma yo creo que esto hay que tomarlo como gente que escapuller escurre el vulto ante los deberes pero sería una minoría yo no sé si había otra cosa que discutimos amablemente sobre la defensa de San Agustín del cristianismo que es su primera obra la cual está justificando que la caída del imperio no es atribuible a los cristianos trata de justificar una serie de motivaciones pero que no es responsable el cristiano ya la dejaba de que habían las legiones en fin toda la corrupción que nos ha explicado más de una ocasión aunque la que incurrió el cristiano también y bueno pues ahí tuvimos un parlet pero de este tipo de que yo entendía que San Agustín lo primero que empezó fue justificando o fundamentando que la caída del imperio no era atribuida a la endeblez o a la al no querer luchar de las legiones cristianas además se había obligado porque esta teoría yo dije que Gibbons es el que en aquel libraco que yo dije si de una vez la caída de Clino y caída del imperio romano recoge unas ideas que estaban en los romanos de Cádiz en los más romanos precisamente en los nobles romanos en los equites que decían que justamente esta religión oriental que inicialmente era de esclavos fue la que destruyó las estructuras del imperio y que los cristianos eran responsables de que el imperio se debilitara y que de hecho coincidía apenas aparece el cristianismo aparece la debilitación del imperio y por eso San Agustín se pone tan terco haciendo toda la historia anterior a Roma para hacer ver que los cristianos no son culpables pero es importante el tema porque los romanos no solamente acusaban a los cristianos de la caída del imperio por quitarse responsabilidades estaban convencidos estaban convencidos de que el sistema cristiano atentaba realmente contra las estructuras del imperio y cual era el sistema pues el sistema del monoteísmo y el sistema de la relación señor y esclavo para ellos les hundió todo el imperio y como esto conmovió porque las eucaristías después de Constantino se encontraban los grandes señores con los grandes con los pequeños colonos y con los esclavos juntos y además el cristianismo de Orozadía desde el siglo III de encumbrar al papado a esclavos una serie de papas que son esclavos entonces esto es poner la autoridad en manos de gente que ni siquiera estaba manumitida que eran puros esclavos entonces es claro inspiraba bajo la estructura de la cultura de los obispos pues que era muy mediocre a ratos porque en la caída de los obispos eran los mejores en el siglo V después de Constantino los romanos que saben hablar bien son obispos ya pero cuando los nombraban por ejemplo los señores que elevaban al obispado a sus mismos siervos o sea es que alternaban como de lo mucho a lo poco o sea como de los cultos a igual nombrar a uno que era tenía pero no era por alternancia esto es no, no, no no por alternancia que no había una regla general de todos muy menos ignorantes menos que sabían menos o que todos sabían mucho que había veces que uno sabía en poco claro es que no se miraba la información claro en toda la Roma pre-constantiniana los papas no eran precisamente grandes literatos ni grandes habladores ya pero a partir de ahí ya empezaron a a pudirse con los nascos de Constantino son de mucha categoría de mucha categoría primero los riembros en el concilio de Nicea es lo primero que aparece después de Constantino 625 las discusiones que tenemos todas están todas publicadas se han conservado las discusiones de Nicea las publicó Schwarz el griego que hablan los obispos es perfecto perfecto y luego van los embajadores del papa como el papa Silvestre que eran dos se dice los romanos uno de ellos sabía griego y hablaba griego fíjate y el otro hablaba en latín y el latín que hablaba era perfecto latín decadente en Constantino el latín es decadente en la era de oro el final de la plata ya es pero hablan muy bien y San Agustín es el mejor San Agustín tertuliano son los mejores decidores latinistas de la época para los papas no hay que poner mucho sacar una norma de conducta porque llegaban a papas pues los que llegaban Calisto por ejemplo es un hombre ignorante un ex esclavo y Eleuterio otro Eleuterio ya es sospechoso Eleuterio significa libre o sea es un esclavo manumitivo esta gente no tenía instrucción lo que pasa es que eran buenos administradores o quizá muy cordiales muy cariñosos entonces lo saciaban pero esta gente no hablaba de hecho no queda nada no hablaban no hablaban no soltaban sermones vamos a dar un paso más para que luego juntemos más cosas hay muchas más cosas que decir desde el por ejemplo yo no sé si tú habrás tratado en la caída del interior romano que los bárbaros sobre todo en oriente eran los que detentaban ya los grandes poderes como los poderes militares por ejemplo dirigían las guerras si eso no se ha tratado hemos de verlo pero mejor que lo veamos cuando tengamos datos ya del mundo bárbaros que no me acuerdo ahora que es lo que toca hoy por orden me toca a mí ya hablar sí me toca a mi yo sí no la palabra es que deberíamos era el el islam y el cierre del Mediterráneo y el oriente del bueno esto es solamente la primera parte el islam y el cierre del Mediterráneo ya lo hizo parte en la primera parte el número uno es el de de Ana el cuatro es el mío si no me engaño y el oriente occidente ¿quién lo tiene? no tenía nadie es que se dijiste que a lo mejor se hacía en uno eso no me nota yo pero es que dijiste que lo haría esto porque era de Gregorio II pues sí entonces yo me había quedado con la idea del cuatro y no pues sí es verdad esto es lo malo de tener dos copias de las mismas cosas bueno de todas formas supongo que los abre de memoria dos copias una sin notas y otra con notas nos faltarán los textos siempre podemos exponer los temas fundamentales y el próximo día traer los textos y enlazajes el tres y el cuatro a la vez es que si no no nos quedará claro el primer punto esencial que es de conclusión de las tres o cuatro primeras lecciones bueno una vez que hemos dicho que los bárbaros después de presionar durante tantos siglos fueron rompiendo las fronteras y entraron poco a poco en Roma primero como quintas columnas había mucho bárbaro antes de la incursión de los bárbaros y después cuando llegaron los bárbaros haciéndose comandos en oriente sobre todo y a veces en occidente Belisario por ejemplo era un bárbaro conquistaron Roma todo el imperio romano poco a poco y conquistaron Roma de una forma Roma quiere decir el imperio no solo la ciudad que es lo relativamente importante conquistaron Roma y ahora hay que partir de una base y es que estos bárbaros no constituyen un pueblo sino infinidad de pueblos y de clanes estos bárbaros como vienen lentamente desde Asia estuvieron algunos grupos de ellos mucho tiempo instalados en el norte de Constantinopla donde por ejemplo los unos y los visigodos conocieron el cristianismo concretamente los unos son los de Atila conocieron el cristianismo incluso tuvieron un obispo cristiano que les enseñó el alfabeto se llamaba Ulfilas el obispo este obispo que era cristiano curiosamente había aprendido el cristianismo de los arrianos es decir de los perdedores del concilio de Nicea quizás estoy diciendo demasiadas cosas a la vez hay tizas para poner para usar tizas tenemos aquí tengamos en cuenta que el imperio romano cae oficialmente en 476 venimos desde Roma desde el año cero del cristianismo y concretamente el 325 se hace el concilio de Nicea en el cual se determina que Cristo es hijo de Dios igual que el Padre consustancial con el Padre homo usion topatric esto es Nicea con lo cual están de acuerdo todos los obispos orientales más los delegados del Papa Silvestre que no asistió al concilio Nicea está junto a Constantino pero hubo una serie de obispos que bueno todo lo que sabemos de Nicea lo sabemos por bueno por la historia evidentemente pero principalmente por Eusebio que es uno de los obispos y nos cuenta que los obispos firmaron a finales de junio del 325 por la esto tiene importancia por lo que vendrá después por la aparición del emperador es decir el emperador convocó el concilio esto no toca no nos toca en la edad media pero como no es saberlo primera sorpresa no lo convocó el Papa sino el concilio el emperador ¿por qué lo convocó? porque le interesaba tener paz en el imperio y los cristianos se pegaban bojetadas en todo el imperio como los bárbaros apretaban entonces hizo paz y reunió a los obispos en Nicea y puso así su disposición todas las postas imperiales caballos y carros de transportar al correo estaban todos a disposición de los obispos cosa única una revolución en el imperio romano que el emperador que no es cristiano otra cosa que no hay dicho no fue nunca cristiano por mucho que se diga quería paz y convocó a los obispos y al final cuando los obispos hubieron discutido y se iban poniendo de acuerdo pero con una pequeña disensión el que gobernaba aquí era un diaconillo que no era obispo todavía que se llamaba Atanasio San Atanasio el famoso era diácono de Alejandría y era el mejor teólogo que después fue al obispo de Alejandría y esto dominaba la situación e impuso la expresión consustancial al padre el hijo es homousion en griego de la misma sustancia el hijo es de la misma sustancia que el padre es decir no hay diferencia entre el padre y el hijo puro cristiano había un grupo con Eusebio que no lo aceptaban porque decían es hacer igual al padre y al hijo y no son iguales bueno si son iguales el padre es el hijo y el hijo es el padre y no es verdad el hijo no es el padre y el padre no es el hijo ¿dónde está la diferencia? si son la misma sustancia y la sustancia de Dios es eterna e igual si Cristo es de la sustancia del padre es tan eterno y tan igual como el padre y luego es igualmente padre no hay distinción de personas decían estos que se llaman los semi-arrianos o los homo-yusianos cuidado que homo-yusios es consustancial y homo-yusios homo-yus en griego significa semejante o sea los los verdaderos los de San Etanás se dicen se llaman homo-yusianos consustanciales y los de Eusebio se llaman homo-yusianos una yota hay de diferencia homo-yusianos 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 igual usia es sustancia y homo-yus hay aquí una yota aquí homo-yusianos semejante esto es proponido en la palabra no homo-yusianos sino homo-yusianos de semejante sustancia con el padre no de la misma por una yota por esto se dice que todo el lío de Nicea viene de una yota de una yota pero que es tremendamente diferencial puesto que de la misma sustancia de la misma sustancia y con de la de aparente o de de semejante sustancia de semejante sustancia estos se llamarán los homo-yusianos como homo se escribe con espirituas pero pues homo-yusianos así homo-yusianos se terminó el concilio pero el día en que iban a cerrar aparece el emperador por primera vez fíjate el emperador de Roma en un concilio de obispos todos se pusieron de pie el emperador les invitó a comer comieron perfectamente y dice Eusebio y después de comer habiendo visto la aparición de un ángel es un es un áulico este es un adorador del emperador habiendo visto la aparición de un ángel que caminaba tieso y erecto con un palmo por encima de todos los obispos fíjate la adoración del emperador después de la comida todos firmaron después de la comida en que el vino fue abundante todos firmaron fíjate que me alicia con esto y que firmaron homousios se comieron la i después de la comida bien entonces estos los partidos de Eusebio y un pequeño grupo se quedaron al margen de Nicea es decir Nicea y Roma que aceptó Nicea también lo llamaron herejes son los homousianos bueno pues estos eran iglesias poderosas en el norte de Constantinopla y los bárbaros que venían de Asia desde hacía siglos pues los desplazamientos eran muy lentos los de los bárbaros estuvieron tres grupos de ellos que conocemos asentados al norte de Constantinopla y ahí tuvieron contacto con los homousianos y un obispo homousiano era uno uno con H era uno de los unos era uno no sabemos cómo alguien lo había ordenado este les enseñó a los unos el alfabeto por tanto la lengua que hablaran que no sabemos cuál le puso alfabeto úlfilas y les enseñó el cristianismo homousian es decir que los unos y luego lo que serán ostrogodos y visigodos al llegar ya al occidente eran cristianos pero arrianos porque se llaman arrianos porque arrio contra el cual se unió se convocó el continente negaba la divinidad de Jesucristo o sea que es el otro punto estos dicen homousios somos nosotros homo y usios son semejante y por debajo arrio ni semejante ni nada son totalmente diferentes el padre y el hijo el hijo es un hombre elevado por Dios a la divinidad pero es un puro hombre entonces el arriano y estos esto muestra el pedido que son homo yusianos al llegar al occidente eran arrianos ya negaban la divinidad de Jesucristo aquí por ejemplo en nuestros casos y luego los nuestros recuerden que esto tenía tanta raíz eran tan puentes de estar claro eran muy muy elementales estos hombres en cultura lo que debieron en Constantinopla lo arrastraron durante 300 años y cuando en el siglo VI ya el 586 España con Recaredo se convirtió al catolicismo se convirtió del arrianismo fíjate donde les venía el arrianismo si duró desde el 300 al que en 260 años duró el arrianismo en occidente por estos grupos que vienen de oriente donde han estado asentados durante una temporada larga todo esto lo explicábamos esto no interesaría directamente a nuestro tema sino como preludio lo explicábamos para recordar que esta gente que viene de oriente hacia occidente el camino del sol que llamarán después el oriente luct se lo dirán muchos los cristianos esta frase es importantísima porque la veremos luego más adelante esto se hace en el camino del sol y el camino del sol siempre es ventajoso claro que esto lo dirán ya en el siglo VI o sea que la salvación viene de oriente esto indicó que todavía ahora volverá que los chinos son la salvación del mundo se murió diciendo esto el camino del sol otra vez ¿y cómo se entiende que Carlomag no hiciera el camino contrario? no hizo ni un camino contrario carlomano en su imperio parece que recorría al revés ¿no? no que carlomano conquistó media Europa desde Hungría hasta Occidente pero fue en redondo no corría a Oriente ni a Occidente se movía desde un centro y ocupaba tendría pero no iba en busca del sol sino hacia zonas menos luminosas como menos luminosas así parece ¿no? no pero Carlomag no lo veremos pero fue conquistando desde desde aquí es gran ensanchaba su radio no 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 hacía camino de sol ni de nada hacía guerras bueno que no hacía el mismo recorrido que el sol que iba en dirección contraria tampoco que se extendía al contrario no pues se extendió también hacia Occidente Garromag no llegó hasta Barcelona pero después o sea el camino de la inición no era el camino del sol ¿no? sino al contrario yo no sacaría esta consecuente Garromag no yo lo pregunto no saco consecuente no hablo nunca del sol esto es los grandes movimientos de bárbaros de bárbaros significa el movimiento de la cultura este es un ejemplo como por ejemplo al lado de esto no se puede sacar más por ejemplo que la colonización de España sobre América también es el camino del sol pero ahora detalles dentro de Europa como hablar si Napoleón hizo carreras del sol o Hitler no, ya no lo es cierto son pequeños movimientos dentro de una cultura ya estable como es el caso de Carlomagno por ejemplo no, ya no, ya no tocaría el sol para nada bueno lo que decíamos es que estos pueblos al llegar desde lo que es Suiza para Occidente lo que es porque no era el imperio romano un poco antes de llegar al Rhin hacia Occidente estos pueblos se nos presentan terriblemente diferenciados entonces cuando hablamos de los bárbaros hablamos por lo menos de 14 pueblos conocidos diferentes unos de ellos por ejemplo cristianos otros no cristianos sino bárbaros en cuanto a cristianos es decir completamente paganos de estos pueblos tenemos noticias a través de algunos historiadores pero sobre todo todavía es posible que estemos ahora en el momento de que esto se pierda todavía tenemos una constancia que es local tópica Europa los pueblos de Europa se llaman por los asentamientos de los bárbaros así por ejemplo Alemania son los alamanes que estaban en el sur Suiza de hoy es Alamania por ejemplo los borgoñones esto ya es Francia por ejemplo los aquitanos por ejemplo los francos por ejemplo los anglos en Inglaterra por ejemplo los sajones en el norte de Europa Alemania y países escandinavos por ejemplo los ostrogodos en el norte de Italia y los visigodos en el occidente los burgundios y los burgundios los borgoñones los borgoñones los burgundios si burgundios se llaman todos estos ya Tácito ya conocía algunos de estos pueblos en la Germania suya bueno pero estos se asentaron y entonces al asentarse esto es fácil de recordar dan lugar a su territorio que todavía se llama así Francia es el lugar de los francos lo que pasa es que en la Francia de hoy había por lo menos cuatro pueblos los borgoñones serán los burgundios los aquitanos los francos me falta uno bueno es igual de mucha importancia el próximo día vendré luego con todo esto hecho y quedará más claro y en cambio para nuestro territorio hay que recordar que los godos los godos fueron un pueblo muy fuerte posiblemente el más poderoso de todos ellos al llegar a los Pirineos se separan en dos ramas los godos del este se llaman ostrogodos y los godos del oeste que se llaman best godos o visit godos y bueno y ya con las diferenciaciones que conocemos de juegos vándalos y alanos etcétera etcétera que son también pueblecitos subdivisiones góticas en tal que gótico viene de godo entonces los godos el adjetivo de godo es gótico que será un desprecio para los renacentistas después son menos siete si te interesan ahora son menos siete si te interesan ahora menos siete tenemos un poco podemos alargar un poco hoy no se ha anulado la reunión ya está el viernes que viene en Sanquillo 10 no hoy no no tengo bueno así que primera cosa que hemos de recordar es que nos encontraremos cuando veamos estos pueblos asentados y veamos sus conversiones que es lo que haremos dentro de dos días son pueblos totalmente diferentes y uno se sorprende de ver que unos pueblos sí y otros no pero como unos bárbaros y otros no si uno de bárbaros es como decir los europeos hoy en día entonces los europeos hacen los europeos unos son católicos otros en religión por ejemplo otros protestantes otros serán ortodoxos griegos etc etc los bárbaros son un conglomerado de pueblos totalmente diferentes y encima en guerra mutua apenas se asientan empezarán las guerras los carlomagno por ejemplo los merovingios son un grupo de visigodos que empiezan a hacer guerras contra sus compañeros y se los comen en cuanto a religión por tanto a cultura y a forma de comportarse estos pueblos son absolutamente diferentes primera constatación segundo una vez instalados es decir una vez que Roma se ha quedado debajo van muriendo las instituciones romanas a partir de finales del siglo V cada vez emergen más las personalidades de los diferentes pueblos que poco a poco van dando nombres a las diferentes nacionalidades que vendrán en Europa en el siglo XII en este momento se van a producir las conversiones que llamamos que si alguien no estudia o que no lo se también las diré yo las conversiones son curiosísimas porque no se realizan dentro de ningún esquema a veces ni siquiera hay un obispo por en medio por ejemplo España la España visigótica durante durante todo el tiempo de Carlos Magno y poco después del siglo IX fue totalmente independiente de Roma no tiene ninguna relación con Roma yo sospecho que ni sabían que existía Roma o sea que de Papa no sabían nada o sea que eran unas cristiandades totalmente excéntricas no tienen centro ruedan alrededor de sí mismas como pasa con los francos pasa con los visigodos por ejemplo la conversión de Recaredo que es del 586 el Papa no la conoció hasta más de 30 años después o sea que se convirtieron y no se enteraron aquí esto lo veremos luego en detalle pero sí quiero decir que eran tan diferentes no había ni una esquena ni un esquema de conversión ni un esquema de gobierno por otra parte nos encontramos con que el imperio romano mientras esto sucede y se van cada vez diferenciando más los grupos conquistadores el imperio romano se calla cada vez más es gobernado por bárbaros o acro por ejemplo pero subsiste en las instituciones y en la lengua y en la religión que vamos a ver aparte en occidente pero en oriente los bárbaros han venido pero no han tocado las instituciones es decir que el oriente romano notar que el imperio romano es oriental también aunque dividido después por Teodosio sigue siendo el imperio romano con otro rey este imperio queda intacto los bárbaros pasan por encima de Constantinopla y lo que es Constantinopla sigue siendo el foco romano oriental y este foco romano oriental esto es lo serio tiene sus posesiones en el sur de Italia Sicilia y en el norte de Italia con un enclave que es tan famoso como Constantinopla se llama Ravenna o Ravenna el exarcado el exarcado el exarca significa un virre el lugar teniente del Basileus o del emperador Constantiniano por esto todavía hoy no sé si habéis estado en Ravenna es toda oriental San Vital por ejemplo San Apolinar si habéis visto estas basílicas maravillosas todas bizantinas de Ravenna son increíbles son de esta época de Justiniano para adelante este enclave en Italia ahora empezará el tema importante este enclave en Italia es un enclave de Oriente en Occidente ellos no lo dicen así porque para ellos Occidente empieza desde Italia para acá pero la Italia Oriental el Adriático es Oriental es de Bizancio bueno y a todo esto en Roma hay un señor que se llama el mapa ya nos vamos a preguntar que está haciendo este señor o sea que figuraros el mapa enclaves de gente recién llegada que ocupa territorios romanos se gobierna por sí misma no tienen un centro cada clan o cada tribu bárbara se gobierna a su manera donde ha quedado algún enclave romano a lo mejor queda un centro religioso con un obispo por ejemplo en Reims en otros lugares los bárbaros se han comido al obispo o se ha muerto el obispo y no han puesto a nadie quedan unas cristiandades con iglesias sin obispos en cambio en Roma sí hay una sucesión de obispos y además Roma ha sido poco tocada la Rico la asedió pero el Papa San León Magno la defendió hasta que luego Fegén se dijo que si la pasó a sangre y fuego pero sin embargo en Roma sí que se ha conservado el obispo el Papa este obispo de alguna forma se siente responsable de las cristiandades occidentales esto es claro en San Agustín y ya lo vimos un poco hay una centralización en la iglesia antigua son obispos de Roma y este obispo de Roma digo que se siente responsable sobre las cristiandades occidentales pero hay una pregunta y que son para el obispo de Roma las cristiandades occidentales tampoco podemos simplificar los francos son una cristiandad no, no son cristianos los godos son una cristiandad no, no son cristianos no son cristianos pero no son católicos y los borgoñones tampoco los alamanes tampoco y los sajones tampoco y los anglos tampoco lo veremos como se fueron cristianizando justamente o sea que por ejemplo los anglos San Agustín de Inglaterra es el fundador del catolicismo de Inglaterra San Patricio fundó la cristiandad de Irlanda es decir que después de los bárbaros se refundan las cristiandades luego habían sido arrasadas o habían muerto por una misión los cristianos o los obispos o algunos cristianos que quedaban estaban sin cabezas sin obispo o sin creer ¿quienes son los cristianos por los cuales se preocupa el Papa? y tendremos que decir primero por los cristianos de Roma que lo conocen por los cristianos que él sabe que existen y que están algo documentados por ejemplo en Cataluña en lo que será la marca hispánica y por ejemplo ciertos núcleos que hay en el sur de Francia como es en Masilia los masilienses Marsella o es en Narbona pero ya no hay más y entonces el Papa como cristiano al preocuparse como jefe cristiano de estas cristiandades occidentales retiene sin problemas las cristiandades orientales ¿cuáles? porque las orientales también tienen problemas porque es que resulta que después de de Nicea 325 hubo el concilio de Calcedonia 451 que editó un canon 28 famoso canon 28 de Calcedonia que dice así la iglesia de Jesucristo está gobernada a la par por 5 patriarcas esto lo firmaron todos los de Roma también por una extorsión estos patriarcas son el patriarca de Alejandría en Egipto el patriarca de Antioquía en Siria el patriarca de Constantinopla en Constantinopla el patriarca de me falta uno el patriarca de Roma evidentemente ven ustedes por donde va el tema o sea que el cristianismo está gobernado por 5 patriarcas pares Antioquía Alejandría Jerusalén Roma y Constantinopla con lo cual el Papa se preocupa de las de las cristiandades orientales pero ¿cuáles? porque cada uno tiene su patriarca se preocupa siempre nunca el Papa aunque sus mandatarios firmaron aceptó esta proposición el Papa en el siglo V sabe perfectamente que es el amo de la cristiandad pero sin embargo se calla se preocupa de aquellas cristiandades pero no actúa en ellas porque no tiene atribuciones son los que después serán después de Pocio los orientales cuando en el siglo XI se consuma el cisma y el celulario ya se separan definitivamente pero se preocupa ahora viene una pregunta muy bonita entonces ¿quiénes eran realmente los súbditos del Papa en el siglo XX? después de la vida de los bárbaros todo Occidente era prácticamente bárbaro no eran cristianos y todo Oriente era prácticamente cristiano pero tenían cuatro patriarcas que los cuidaban el Papa en donde mandaba y tenía por tanto lo que se llama una capitalidad era capute una capitalidad de derecho pero de hecho la ejercía en muy pocas comunidades occidentales digamos prácticamente en Roma y alguna otra más importante el tema ¿verdad? o sea que la unidad de la Iglesia y el poder del Papa a partir del siglo V queda como han dicho ahora damos un paso más los bárbaros eran muy muy inestables se comían unos a otros y poco a poco los francos se van posesionando de lo que es hoy el territorio franco de los franceses los francos y además se posesionan después de un acto que es el primero que conocemos porque tenemos un historiador o en una crónica de San Remigio San Remigio era un romano Remigios que era arzobispo de Reims recordar la hermosísima catedral de Reims era arzobispo de Reims y en aquellos tiempos era posiblemente el hombre más poderoso de todo el territorio franco hablaba latín perfectamente tanto maravillaba los bárbaros que los bárbaros pues gruñían un poco más o menos hablaban muy mal muy mal y en un momento dado a fuerza de hablar y de gritar contra los abusos de los bárbaros se encontró con un bárbaro que se llamaba Clodobeo que era un animal un verdadero animal un cicambro que tenía una mujer el próximo día os daré una lista muy importante todos los bárbaros se convierten a través de las esposas de los reyes nunca el rey sino siempre la mujer antes se llamaba Clotilde Santa Clotilde la mujer de Clodobeo bueno pues no sabemos cómo Clotilde llegó al cristiano no se sabe en absoluto quizá a través de algún sacerdote porque ciertamente en Reims había un pequeño núcleo sin relación con Roma gobernaba por San Remillo que tenía mucho prestigio y un buen día según lo poco que sabemos Clodobeo impulsado por su mujer le pide al obispo de Reims que le bautice esto pero esto tiene después de una batalla si de suazo si es el lugar del cristianismo planteo bueno después de la batalla pues pide el bautismo y como creo que lo conté una vez sabemos la ceremonia del bautismo que fue rapidísima pero durísima el obispo se revistió de todo su poder y cuando en una eucaristía se le daba misa en descampado después de la batalla le dijo al rey bueno el rey significa el cabecilla y cuidado aquí hablamos de reyes pero habríamos de estudiar no creo que nos toque este año que es un rey un rey es el el más bruto del grupo el que se hace con las riendas de algo y una vez que se hace con las riendas para mantener su prestigio se ve obligado a devorar los vecinos que es lo que hará carlo magno por ejemplo y así aumenta su prestigio y asegura su realeza bueno pues el rey digamos el capitoste del grupo se presenta y en la misa san remigio le llaman que potestad tenía el obispo ante un bárbaro un bárbaro brutal como era Clodoveo ven acá si cambra arrodillate para un bruto un bruto que además no tiene civilización romano arrodillate a partir de ahora es el sermón que os dijo has de quemar todo lo que has adorado y has de adorar todo lo que has quemado que brutalidad decirle es la forma de que lo entienda un bruto ¿qué es lo que he de hacer? pues mira todo lo contrario de lo que hacías adorabas cosas ahora es de quemarlas quemabas cosas ahora es de adorar lo único lenguaje que lo cotizo y ahí empezaron los francos a ser las primicias de la iglesia bárbara cristiana católica romana decirlo así a partir de este momento los franceses los francos empiezan a crecer seriamente luego poco a poco se van cometiendo otros pueblos como el nuestro lo veremos si tenemos tiempo de estudiar pero lo importante es que desde la conversión de Clodoveo los francos se afirman en el centro centro norte de Europa cada vez más hasta que rápidamente esto es lo que os quería decir llegan los merovingios los merovingios son francos y estos merovingios ya gobiernan un gran territorio falta muchas puentes yo supongo que alguien lo dirá el problema de la primera era media es que no hay fuentes muchas muchos nos escribió nada y los pocos que escribió desaparecen aparecen los merovingios que son unos reyes ya con mucho poder con tanto poder que se permiten por primera vez no ejercer de reyes siendo y delegan el poder en gente de su confianza que se llaman mayordomos de palacio si son los sucesores clonoveo es el del siglo V y ahora estamos en el VI ya son 100 años después mayordomos de palacio que administran el imperio a su antojo son los validos o los favoritos españoles del siglo XVI y XVII manejan el imperio de San Potojo y el rey se dedica a divertirse y a cazar son grandes cazadores y de vez en cuando hacer alguna batalla las batallas las hacían siempre en primavera parece que el que verá vivía hoy sabemos siempre en primavera por lo que en el invierno se pertrechaban se entrenaban y en el buen tiempo de primavera salían de excursión como una diversión la diversión era pues hacerse con un territorio de siglos y venían pues con el territorio conquistado y los conquistados pues matados o hechos esclavos o indesados a veces en la corte real de tal manera que ahora viene Gregorio II de tal manera que un buen día un merovingio un merovingio pero no rey sino de los merovingios que era mayordomo de palacio se hizo una pregunta y es que si él administraba el reino ¿quién era el rey? y entonces tenemos una fuente que es lo que no es que voy a traer el próximo día que es hermosísima está en el en el Silvataruca algunos lo tenéis copiado pero eso no lo tenéis copiado donde Pipinus ya empezamos a conocer nombres Pipinus envió a un sacerdote y a un caperlanus esta palabra caperlanus es que el texto es cortísimo que lo leemos en otro día la primera vez que aparece en la historia esta palabra caperlanus caperlanus es capellano que es caperlanus y han tenido que salir libros para que al final sepamos que no hay caperlanus Pipinus coge un monseñor un sacerdote de su confianza y el caperlanus y los manda a Roma importantísimo a Roma al papa Zacarías con una pregunta eran tan brutos que no podían y nos tibian la pregunta iba a ser muy corta porque venía de memoria se iban desde Francia a Roma con una pregunta en la cabeza que preguntaron al domino papa al señor papa Quisnam eset retz quien es el rey en un país donde el rey el que es rey no manda y el que manda no es rey el dominus papa Zacarías responde melius ese que es mejor que sea rey el que no siendo lo manda que el que siendo lo no manda con lo cual tonsuraron a Chilperico que era el último rey merovintio tonsurar y mandar al convento y hacer inútil inutilizar lo mandaron al convento y Pipino se llamó rey aquí hay un montón de cosas porque aquí están haciendo un siglo antes el coboyo de la edad media primero se les ocurre Pipino lo que quería era ser rey pero como el rey es Chilperico o Chilperic ¿cómo lo haremos? porque hay una autoridad en el mundo son cristianos ya es el papa ya sacraliza el sacro romano imperio que vendrá primero el único que puede legitimar esto es el papa nada menos segunda cosa el tema de pensar claro que es ambición pero también es buen pensamiento ¿es de verdad rey el que se llama rey y no da golpe? ¿o es mejor rey aquel que no se llama rey pero da todos los golpes? es evidente que el rey es el que trabaja y entonces ¿por qué pepino no se hizo rey sin más sin consultar al papa? uy porque hay una ley entre los francos y es que la legitimación del rey se hace por la sangre también lo da de Dios y pepino no es de sangre real y Chimperico sí entonces hay un problema el rey no manda pero es rey y lo dice él es rey pero no manda y porque es rey se no manda por sangre es legítimo viene de estripe real y esto basta por lo tanto un tonto que no manda pero es de sangre real es rey y un listo que manda pero no es de sangre real no es rey y quien puede hacer que el que no tiene sangre azul la tenga azul el papa fíjate que importancia empieza ahora a tener el papa y ya veremos este hombre decide la suerte de occidente en este momento sin darse cuenta ahora volvamos atrás todavía hemos dicho que estamos entre los mayordomos de palacio es decir los que manipulan el reino el clan organizado franco que llamamos reino con un rey que es de sangre real por tanto es legítimo rey porque viene por herencia es una herencia el ser rey pero que no manda y que esto le crea un problema a los que mandan el problema de que debería ser rey aquel que manda de verdad y que para ello acuden al papa de Roma para que solucione el problema con una respuesta nada más quien es el verdadero rey lo que el papa responda esto será este será el verdadero rey pero hemos dicho que manda además a dos eclesiásticos un sacerdote y un capelano y por qué no manda a dos segulares bueno primero porque quizá no habrían retenido bien la pregunta desde Italia hasta Roma quizá no si es muy posible no es una broma no luego veremos detalles más adelante en el siglo XI todavía existen estos problemas de aquí están muy mal desarrollados es otra cultura una cultura nómada dominan el campo perfectamente dominan el territorio perfectamente pero el pensamiento no lo dominan o quizá porque el el pepino que debía ser muy listo muy animal pero muy listo pensó que el mejor embajador ante el papa era un eclesiástico y un eclesiástico de prestigio por eso mandó un cura pero que a del lanus no es cura eso es que prestigio tenía y al final digo que después de muchos años y no hace mucho que al final ha salido el libro que ha convencido a todo el mundo es que caperlanus era aquel noble a veces eclesiástico y a veces no ya veremos que en Francia casi todos los nobles eran eclesiásticos no curas o sea clérisi no eclesiásticos digo no curas pero eclesiásticos este caperlanus era el que tenía las llaves y la responsabilidad de la capela capilla diríamos que era una capela una capilla capilla pero yo sé que era capilla capilla porque se llamaba capilla porque dentro de esta capilla había la capa de San Martín de Tours ¿os acordáis de San Martín de Tours? es del siglo IV San Martín de Tours era un monje obispo de Tours un gran un gran bueno él era de Iliria o sea de lo que hoy es Albania nada menos pero pasado de misionero a Francia fundó muchos monasterios recorrió lo que hoy es Francia de arriba abajo tenía un gran prestigio era un monje obispo era un curiosísimo con monjes como sabéis dominaba el demonio perfectamente y una vez se encontró con que iba a caballo porque recorría el país siempre iba a caballo y se encontró con un pobre ¿os acordáis? y no tenía la leyenda de San Martín ¿lo sabéis? tenía un pobre y el pobre iba desnudo y San Martín no tenía que darle y cogió su capa como iba a caballo la pasó por la mitad con su espada le dio la mitad con lo cual la capa se redujo a capel de capa pasó a capita o a capilla y esta capa fue tan famosa que no sabemos si es auténtica la recogieron los francos y por su adoración con San Martín que tenía una fama todavía la tiene de San Martín tiene mucho culto en todo el mundo por adoración de San Martín la capa dimidia o sea la media capa que quedó la guardaron en un sitio y le levantaron un monumento y entonces la capa media se llamó caperla y el lugar donde se guardaba la capa era caperla también capilla viene de aquí y el guardián de la capilla se llama caperlanus pero como el caperlanus tenía un gorro especial se llamaba capellus es el sombrero capell en catalán y en francés chapó fíjate por donde vienen las palabras o sea que el capellán capellán capellus chapó capilla todo esto viene de la capa de San Martín y era de tal categoría ser guardián aunque no fuera cura ser guardián de la capa de San Martín en la capilla de San Martín que pipino en otra ocurrencia que mandar un cura y el capellán al papa diciéndole el mejor representante porque es el que guarda las llaves de la capilla de la capa de San Martín esto es importante porque se empieza a ver ya como el cristianismo que empieza aquí lo vemos titubeante todavía es un cristianismo primero que se orienta hacia el papa esto tiene importancia y seguro y segundo que es un cristianismo que empieza a cuidar la leyenda de los santos esto será famoso en toda edad media San Martín es un santo que no es mártir y que empieza a tener un prestigio entre los francos que ya no se borrará jamás estamos asistiendo a una forma del cristianismo premedieval no romano que es toda otra forma diferente y a una liturgia muy brutal como la del bautismo de Clodoveo por ejemplo que tampoco los romanos conocían en este momento el papa es lo que diré el próximo día de Gregorio segundo el papa se ha hecho amigo de los francos y para abreviar en el siglo séptimo los longobardos con Teodorico sobre todo Teodorico es un rey es un rey bárbaro que nunca fue cristiano pero que quiso serlo y se lo pidió a San Gregorio Magno y por qué quiso serlo porque su mujer era cristiana se llamaba Teodolinda Santa todas estas son santas canonizadas por el pueblo Santa Teodolinda era la mujer de Teodorico que era un animalote el hongo pardo vivía donde está Milán ahora la Lombardía quiso ser cristiano algunas veces y le pidió una vez a San Gregorio Magno aceite de la tumba de San Pedro esto es importante y San Gregorio Magno le dijo que él no hacía comercio de reliquias que no se la mandó y el rey quedó muy ofendido y entonces en una campaña de primavera el rey Teodorico empezó a bajar de Italia para abajo hasta llegar a Ravenna que la asedió no la pudo dominar porque ya vino el verano tuvo calor y se fue arriba pero el segundo año otra vez asedió a Ravenna y viendo que no la podía asediar se bajó hasta Roma hasta las puertas de Roma el Papa se asustó pero vino el verano y se fue otra vez y la tercera vez fue a Ravenna la conquistó y se situó frente a Roma y entonces el Papa escribe al Basileus de Constantinopla y le dice el exarcado ha sido ocupado por los bárbaros porque al momento y las puertas de Roma están siendo asediadas es tu territorio claro el emperador romano ¿quién es en este momento? el presidente y el Basileus no se movió para nada y ahora viene la carta que veremos el próximo día el Papa dice al Basileus has perdido a Ravenna yo no la he podido defender Roma está en peligro tú no acudes emprendemos el camino de Occidente donde tenemos a nosotros y a partir de ahora Roma será Occidental ha nacido Occidente por una carta del Papa esto lo veremos el próximo día en la carta porque es interesantísima esta carta o sea que el Papa ve por un tema político que como al Basileus de Oriente no le interesa Occidente o no se mueve él dice yo sé a quien acudir y acudirá a los francos aquí vendrá Pipino y Carlomagno ya están y incluso se instaurará con Carlomagno el Sacrum Romano el Imperio pero ¿cómo se instaura? si está en Oriente el Imperio Romano a partir de ahora ya no todo eso va en la preparación que llevamos que lleva a Pilar que es el que ven ahí después de lo de si Carlomagno una especie de resumen en Revia si habíais visto ya el camino de Occidente a través de Gregorio II un poquito un resumen y el próximo día yo hablo de Gregorio II y veréis con qué con qué seguridad pero sin saberlo porque el Papa no sabía que esto era fundar Occidente pero Occidente no existe está fundando y lo hace cristiano entonces el próximo día hoy ya no ha firmado la exposición no, no si no si nos hemos comido el tiempo bueno pero el próximo día entonces